Algunos se acordarán cuando New Balance lanzó por primera vez su primera New Balance Fresh for Amor. Una zapatilla que traía un objetivo distinto, una zapatilla orientada, fijaros, a la máxima amortiguación, a eso del maximalismo, a aquellos rodajes regenerativos, a recuperar piernas. Una primera versión que sí que es cierto que al principio era excesivamente rígida, los materiales eran algo duritos, pero estoy convencido de que muchos de vosotros pudisteis probar. Pues bien, las cosas han ido evolucionando y hoy ya os planto hasta la quinta versión de la New Balance Fresh for Amor. Fijaros el cambio a nivel estético, pero también a nivel de materiales. Son dos zapatillas prácticamente distintas que eso sí mantienen ese ADN de perfiles altos, muy altos, y buscando eso sí, esa máxima protección de la musculatura. La Mor V5 se transforma y como su propia palabra indica, Mor. Tenemos más zapatilla, más Fresh for Amor, yo te diría una zapatilla como más voluminosa respecto a lo que teníamos en la V4, manteniendo eso sí, ese grado de confort que todos estamos buscando en esos rodajes diarios. Yo personalmente la he podido disfrutar en esos regenerativos y creo que esta zapatilla quizá pierde un puntito de versatilidad, pero eso sí, se orienta sí o sí a ese propósito rodador que tiene. La Mor V5 que la tenéis ya directamente en la web oficial de New Balance por un PVP de 160 euros. Y que si hablamos de peso, estamos hablando de 312 gramos en el pie masculino en la talla de muestra y 244 gramos en el pie femenino. ¿Estás preparado para notar la máxima expresión del Fresh for Amex en una zapatilla que seguramente si buscas rodaje y control no te defraudará? La verdad, y tengo que ser completamente honesto, se me hace difícil, más todavía teniendo en cuenta el tipo de zapatilla que es, ponerle pequeñas pegas a la Mor V5 y es que durante estas meses de verano ha sido cuando las he podido utilizar, sobre todo en aquellos días, lo que os comentaba, días después de un día un poco más intensivo, con zapatilla un poco más rápida, utilizar la Mor para eso, regenerar, recuperar musculatura o incluso, si sois de los que buscáis una zapatilla para andar o caminar muchas horas, esta es sin duda una de las claras candidatas del mercado. Y es que tenemos una zapatilla que como podéis ver aquí no esconde absolutamente nada, creo que es una zapatilla voluminosa en cierto punto y te diría que incluso si la comparo con la V4, la sensación es que ha ganado, un poco incluso como que se ha hinchado lateralmente y todavía ocupa más plataforma, más sensación de que el terreno cada vez está más en contacto de toda esta base, de toda esta Fresh Foam Mor V5 zapatilla que mantiene esos 4 milímetros de drop que según la web oficial de New Balance, que yo creo que aquí las medidas varían según si se mide o no la plantilla o el punto exacto, estamos hablando de 33 milímetros en la parte trasera y 29 milímetros en la parte delantera, pero también he buscado en otros sitios que marcan, y yo creo que aquí tienen razón, por encima de los 40 milímetros, aproximadamente 44-40 en la parte delantera. Y es que aquí tenemos, lo que os decía, un colchón, no sé cómo prácticamente describirlo, y es que cuando ya te las pones por primera vez, ya notas que es una zapatilla orientada, pues ya no solo al corredor ligero que busca una zapatilla regenerativa, sino también corredores de peso más elevado, incluso estoy hablando de gente, pues de esos 100 kilos, 90, 95 kilos, que busca una zapatilla para sus entrenamientos diarios. He aquí su seguramente opción mejor indicada, ya no quiero decirte de New Balance, sino también del propio mercado. En mediasuela, ¿qué tenemos? Esto es importante remarcarlo, tenemos, ya lo sabéis, el Fresh Foam X, el mismo que teníamos en la V4, fijaros que yo te diría que aquí era un poco más estilizado, más esculpido en según qué zonas, fijaros en la zona del talón, aquí es como todo mucho más redondeado. Fíjate que parece que la hayan metido aquí un poquito de, yo que sé, de esteroides y se haya hinchado, y de esta manera ocupa más espacio la zapatilla, yo te diría que es incluso más estable, también con algunas modificaciones en la zona de la suela, y también añadiros que a nivel de densidad y dureza es exactamente la misma que la de su hermana, la 1080 V13 o incluso la 1080 V14 que tendremos a finales de 2024. Pero fijaros, es que creo que ya cuando lo veis aquí en la imagen ya os podéis un poco hacer una idea del grado de compresión y elasticidad que tiene este Fresh Foam X que se expande a lo largo de toda esta media suela y que incluso en la zona de la suela, fijaros que si comprimo con el dedo rápidamente se hunde. Esto, y ya os lo puedo asegurar, he hecho una tirada máxima de 26 kilómetros totalmente a ritmo controlado, ritmo de 5 con esta zapatilla, y es para mí la gracia de esta zapatilla, que permite correr largo manteniendo esas sensaciones de comodidad, sobre todo en este chasis principal. Otra cosa interesante a nivel de media suela, fijaros la forma tan atípica, yo te diría, o al menos singular que la parte del retropie coge. Parece que la zapatilla gana más o tiene más porcentaje en lo que es la media suela que el propio upper. Bien, no os penséis que el pie os queda aquí arriba. El pie queda encajonado mucho más abajo, yo te diría que prácticamente sobre esta línea de aquí. De esta manera, cuando ya impactas sobre el terreno, el pie asegura bien su posición, mantiene muy bien la estabilidad, y es que en la parte trasera creo que hay una gran diferencia. Fijaros en la zona del retropie, aquí teníamos en la V4 un pequeño surco que yo podía apretar aquí, y sobre todo los correderos un poco más pesados, a la larga les podía generar inestabilidad. Ahora fijaros que, aunque comprima, cuesta mucho más, porque no hay el surco tan marcado en esta zona trasera. De esta manera, creo que han reforzado, o New Balance lo que ha buscado es reforzar esa estabilidad, que probablemente para algunos podía penalizarle en la V4. Y también la subida de densidad respecto a la V4 la hacen algo más estable para la mayoría de corredores. Aún así, una zapatilla, lo que os decía, si la pensáis para rodajes tranquilos, abarca cualquier tipo de corredor, independientemente de su peso, independientemente también de su nivel. Lo único que tienes que tener claro es que es una zapatilla de 4 milímetros de drop, de esos perfiles maxi, yo te diría, que te hacen ir subido sobre prácticamente un transatlántico, pero sí, si es para consumir kilómetros, está puntatela en la lista. Bueno, la primera puesta en escena fue en un rodaje evidentemente largo, y fue en tierras de Chipiona, en el sur de Andalucía, y allí fue cuando por primera vez pude estrenar esta zapatilla. Luego la hice varias tiradas de un poco de volumen, por lo que os decía. Arrimos más bien controlados, y rápidamente ya cuando te la enfundas, te das cuenta de que no es ni mucho menos una zapatilla para ir rápido. De hecho, yo incluso te diría, o la impresión que yo me he llevado, es que ha perdido un puntito de chispilla respecto a la V4, que eso no es nada bueno, ni tampoco creo que sea nada malo. Creo que la mayoría de todos nosotros, si buscamos un amor, tenemos claro en mente que el objetivo que tiene esta zapatilla está orientado a una cosa completamente distinta. Y lo que os decía, la sensación es que es quizá un poco más lenta, también al tener como más volumen, más cuerpo, la hace más idónea para ese tipo de rodajes más conservadores, voy a llamarle así. A nivel de media suela, una zapatilla que se comporta amable, que la puedes utilizar a ritmos de 5'30, 6 el kilómetro. Yo, por ejemplo, lo máximo que he corrido con ella ha sido a ritmos de 4'40, 4'30. La verdad es que apretarla un poco más por debajo es una zapatilla costosa. Incluso cuando vas ya con ritmo mucho más elevado, al tener tanto ancho de base, incluso en algún punto, yo me he llegado a tropezar con el otro gemelo. Que no es nada malo, repito, porque a esos ritmos no creo que sea la zapatilla para ello. Para ello ya sabéis que en New Wallenstein otro modelo, como por ejemplo, este de aquí, que muchos lo conocéis, que son las Rebel. El amor en cuanto a ritmos, ritmos conservadores. También, eso sí, deciros que a nivel de transición he notado un cambio, un cambio positivo, que creo que le da una mayor o sensible mayor o mejor fluidez a la zapatilla. El rocker de la zapatilla respecto a la V4, aquí no lo podéis ver quizá porque no es un terreno completamente llano, pero inicia mucho más adelantado, es mucho más adelantado el inicio de la curvatura. Aquí se retrasaba un poco más hasta la zona delantera, aquí comienza mucho antes. De esta manera, lo que conseguimos es que en el momento de despegar o de hacer ese momento de despegue, conseguir una transición más adelantada y de esta manera yo, esa sensación de un poco más tipo rueda o cíclico, lo favorece. Y creo que incluso hace que la zapatilla sea como más eficiente y nos haga tener el pie un poco más controlado durante toda la transición. También fijaros con un rocker pronunciadito y muy elevado en la parte trasera, que si bien cierto es muy ancho, al primer momento asegura muy bien esa sensación de absorber el impacto y darnos mucha seguridad lateral y de alguna manera con también el medio pie verdaderamente ancho, diría que es incluso más ancho que el que teníamos en la V4, hace una transición realmente controlada en toda esta zapatilla. También fijaros el detallito, esta especie como de estantería que New Balance nos coloca en el talón de la Mora V5, no sé si es algo estético, la verdad es que yo no he encontrado mucho la utilidad, si más no, de estirar un poco más la zona del talón, pero nada más allá. Incluso puedes llegar a poner el móvil para hacer un poco de soporte, es una tontería, pero bueno, lo podrías llegar incluso a utilizar, ¿por qué no? En cuanto al upper zapatilla, que ha ganado en nivel o en grado de confort, pero creo que ha perdido un poco nivel de transpirabilidad, os explico un poco, la sensación y entrenando en días de verdadero calor, días de 25-30 grados, creo que ahora en verano, prácticamente todos los pueblos o ciudades de España lo estaréis notando, es allí donde veis la transpirabilidad y el rendimiento de los engineers de muchas zapatillas. En el caso del amor, yo lo he notado, que ya no es solo un poco más ajustado el fit, es decir, da mejor sensación de ajuste, pero también un poco limita esa ventilación y eso lo he notado rápidamente cuando el pie empieza a sudar y necesita respirar un poco más. La sensación es que el upper de esta V5 ha perdido en cuanto a transpirabilidad, pero eso sí, ha ganado en materiales y creo que lo ha hecho un poco más cómodo interiormente. Fijaros, este Engineer Mesh, que en la parte de la antera cuenta con algunos micro agujereaditos, ofrece cierta protección en la puntera y juntamente también en el medio pie con el logo de New Balance lo que hace es intentar envolver mediante también una especie como de dobles densidades en la cara media para precisamente abrazar un poco más esta zona de aquí. Cambio también importante e interesante es el que vemos en la lengüeta que aquí, como podéis ver aquí, hay una banda elástica que la une lateralmente y que en el caso de la V4 no venía unida. De esta manera, eliminamos cualquier tipo de movimiento lateral, pero incluso ya abriéndola ya vemos que el Engineer Mesh o la capa superior no es de esas que dejan pasar prácticamente los rayos del sol, con lo cual ya un poco nos da indicios del grado de transpirabilidad que tiene. Lengüeta colchada, fijaros con bastante material, de esta manera pues te aseguras que a la hora de tensar los cordones nada nos moleste que tengamos bastante protección y también, ojo, mejora, creo que aquí sí que encontrar un grado o un punto de confort ideal en la zona del contrafuerte. Materiales amables, también construcción, yo te diría que es un poco más planita que la que teníamos anteriormente, creo que lo podéis ver aquí y además de ello nos impregnan el nombre de Mor para que lo podamos ver en la zona trasera, impregnado si alguien nos sigue, que sepamos que llevamos un asmor en los pies. Lo dicho, mejora a nivel de confort en cuanto a corte superior, quizá penalizamos un poco en cuanto a transpirabilidad, pero eso sí, manteniendo lo que todos necesitamos para aquellos rodajes en los que buscamos ritmos tranquilos, sostenidos, calmados, para eso sí, subir o en este caso, mejorar nuestra capacidad aeróbica. Corredores plantilleros, que a veces utilizáis plantillas personalizadas, aquí no hay problemas, pero ya que estamos con las plantillas, no quería olvidarme de un detalle que New Balance, fíjate cómo ha cuidado, te lo pongo en la cámara 2 para que lo veas bien de cerca, fíjate, en la zona vemos la evolución de estas celdas, del Fresh Foam, como con los años, desde 2014, ha ido evolucionando, ahora ya llevando el X a su máxima expresión. Ya aprovecho para quitarle, fijaros esta plantilla que es la que trae de serie, que la podéis ver que es bastante maleable, para que veáis que en el interior de la zapatilla cabe de sobras una plantilla y es que tenemos una base de esas realmente anchas que creo que no van a limitar para nada que pongamos nada en su interior, o en este caso, plantillas. En la zona de la suela, fijaros, nuevo, yo te diría, distribución estratégica del caucho, fijaros que tenemos el caucho Endurance de la marca New Balance, la base mucho más ancha y por primera vez en la parte delantera, fijaros que tenemos tres tiras dispuestas verticalmente, anteriormente eran más horizontales, ahora lo hacen así, lo hemos visto, creo que en los últimos modelos de New Balance, tanto 1080, 880, 860 y alguna que otra, que la disposición la han hecho de esta manera, yo creo que para un poco hacer que la pisada ya sea como más homogénea y que ayude también el propio caucho a una transición más continua. Dejando descubierto zonas de caucho o en este caso de Fresh Foam X en estas tiras verticales, pero también en la zona del medio pie, un poco combinando materiales de esta manera, asegurando la durabilidad en las zonas estratégicas, normalmente ya sabéis que al talón y más en este tipo de zapatillas es donde mayor desgaste hay, pero al mismo tiempo este Fresh Foam que queda expuesto y que tras estos 110 kilómetros que le he dado aproximadamente a esta zapatilla, fijaros que se mantiene realmente bien. Lo único y lo que estamos viendo en este Fresh Foam que al tener este grado de dureza y densidad sí que es cierto que con la compresión fijaros que se chafa y quedan diferentes surcos, ranuras que vienen a ser del desgaste. Por el momento en cuanto a propiedad y sensación de que la zapatilla haya perdido a fuelle, yo no he tenido esa impresión. Y en cuanto al caucho, fíjate que está bastante bien, la he utilizado en asfalto seco, la he utilizado en pistas de grava, en zonas arenosas, cero problemas. La zapatilla es estable, incluso cuando el terreno es eso que dice, no hay piedrecitas, hay zonas un poco más descompuestas que tienes que ir un poco incluso mirando el suelo por donde pisas, es una zapatilla que creo que al decirlo de se lo come todo, le queda como anillo al dedo y es que no tienes que mirar por donde vas impactando. Zapatilla que te genera también estabilidad a medida que vas consumiendo kilómetros que independientemente del tipo de superficie que tengamos, se lo va a comer literalmente. Para entrenamientos de media, de larga distancia, hombre, para correr tu mejor 10K evidentemente no la vas a utilizar. Pero si te estás planteando yo que sé, oye, eres un corredor que quizá no eres tan rápido, que quieres correr porque no tu primer maratón y lo quieres hacer, pues no quiero poner tiempos, pero en 4 horas, en 5 horas, esta zapatilla es de esas que creo que tiene el sello de identidad y que tiene una garantía absoluta para este tipo de entrenamientos o competiciones de larga distancia que es evidentemente donde está Mor, yo creo que se ganará a la mayoría de los corredores. También, lo que os decía, para andar durante muchas horas, gente que trabaja muchas horas de pie, de hecho ya os avanzo que hay un color completamente negro, incluso para aquellos trabajadores que busquéis una zapatilla que os piden que sea completamente negra porque trabajáis muchas horas de pie y buscáis confort y comodidad y buena absorción de impactos, Mor V5. Señoras y señores, una evolución más de un modelo que empezó por aquí y que ha llegado ya a esta quinta versión con un cambio, fijaros, el antes y el después. Nosotros ya la hemos probado, ya tenéis la review completa en nuestra página web y ahora me gustaría que dijeseis, ¿qué os parece el amor? ¿Una evolución interesante? ¿Alguien la ha podido probar? Nos lo dejáis aquí en los comentarios. Gracias amigos, como siempre y hasta la próxima. ¡Gracias!